El caso La Barbie, poco se menciona Fox Calderón en Riesgo, dice Francisco Paco Cruz, amigo miembro de esta familia sin censura en entrevista en diferentes medios. El periodista Francisco Paco Cruz habla sobre Edgar Valdés Villarreal La Barbie, quien fue clasificado en noviembre de 2022 como no bajo custodia por el Buró de Prisiones de Estados Unidos. Ante el hecho, Paco Cruz ha señalado en entrevista con Julio Astillero que este es un proceso normal en tierras estadounidenses, sobre todo porque no se trata de un testigo ordinario, pues subrayó que La Barbie tiene suficiente información para conectar con Genaro García Luna, Felipe Calderón y Vicente Fox. El próximo lunes arrancará el debate entre los fiscales.